Los proyectos coordinados por diversas entidades encabezadas por el Ministerio de Comunicaciones midieron las vibraciones de la estructura del Puente Belice al paso de los vehículos. Para ello fue necesario el bloqueo de esta vía por espacio de una hora, lo que causó fuerte congestionamiento vehicular en el sector. Este martes se realizó la tercera evaluación de la infraestructura del Puente Belice. Los ingenieros de una universidad privada, junto a representantes del Ministerio de Comunicaciones, midieron las vibraciones que realiza el Puente con y sin vehículos transitando sobre la estructura que conecta las zonas 6 y 18. Debido a esto, por algunos minutos, el paso vehicular fue bloqueado. Básicamente la idea es poder establecer cuál es el comportamiento actual del puente. Se han hecho tres pruebas, 4 de marzo, 18 de marzo y el día de hoy. Se busca, son pruebas de vibración. Como es una estructura de acero, el acero tiende a vibrar, o sea, es un comportamiento natural. Entonces, a través de ellas queremos establecer cuál es en realidad la situación real del puente. Según los representantes del Ministerio de Comunicaciones, se espera que en un mes se tengan los resultados de las tres evaluaciones efectuadas en el Puente Belice. Básicamente todo se ha trasladado al equipo que maneja el Instituto de Mariano Valves. Ellos están haciendo lo que le dicen en computación, las corridas necesarias para establecer las diferentes posiciones de los vehículos. Y estamos esperando que en un mes plazo nosotros podamos tener ya en nuestras manos como Ministerio de Comunicaciones los resultados de estos ensayos que se han hecho. El tránsito vehicular en ambas vías se complicó por varios minutos. Los ingenieros indicaron que es necesario evaluar el puente en una hora que transitan los automotores para tener datos certeros de las vibraciones que realiza el puente, razón por la cual no se efectuaron en la noche. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.